Con un creciente número de contagios y un récord de personas en unidades de cuidados intensivos, es lo que vive Centroamérica en momentos que afronta una nueva ola de contagios de la COVID-19. Panamá con 4,2 millones de habitantes, más de 361.000 casos acumulados y 6.196 muertes, exhibe ahora un control de la pandemia tras la segunda ola que sufrió el país a finales de 2020 y que llevó a nuevos confinamientos y restricciones este año. Sin embargo, este país aún está haciendo reaperturas de sectores económicos, por lo que existe la probabilidad de que haya un aumento de casos cuya incidencia se espera no sea tan pronunciada, según afirman las autoridades de salud. Honduras, con 9,5 millones de habitantes, más de 202.000 contagios confirmados y 4.976 muertes, vive una situación grave según fuentes médicas, públicas y privadas, pues solo lo que va de este año. Los casos suman más de 76.000 y los fallecidos 1.742, unas cifras que muestran una peligrosa tendencia al alza que hace temer por nuevos cierres y confinamientos. El gobierno de Nicaragua, mientras tanto, ha informado que aplicó en marzo pasado dosis de la Sputnik V, donadas a una cantidad de personas no precisada, y el 6 de abril comenzó dosis COVID Shield, que fueron donadas por India. Guatemala, un país de 16,3 millones de habitantes y un acumulado de 216.329 contagios confirmados y 7.309 muertes, la mayor cifra de fallecidos de la región, declaró el miércoles una alerta roja en su red hospitalaria debido a un incremento de los casos que ha saturado los hospitales temporales. Lo cierto es que los países centroamericanos, con cerca de 48,5 millones de habitantes, altos niveles de pobreza y sistemas sanitarios históricamente deficientes, acumulan cerca de 1,1 millones de casos confirmados de la COVID-19 y 23.450 muertes en poco más de un año de pandemia, de acuerdo con los datos oficiales, y claman por un acceso equitativo y más rápido a las vacunas.